Teníamos la entrega en la urbanización Eduardo Callipampa, que era la construcción del Centro Cultural Fase 2 de Eduardo Avaro a Callipampa, con un monto de 49.997 bolivianos. Ahora estamos en la construcción de la calle 3, Villa Bolivar D, que está con un monto de 399.924 bolivianos. La empresa constructora Luz Divina, como ustedes pueden apreciar, es un tramo bastante largo, además que la calle es ancha, entonces ya se está haciendo la entrega provisional, todo para el bien de esta zona. Ya habíamos hablado con los vecinos anteriormente y haciendo notar de que estas son calles, no son avenidas, puesto que la aclaración las hemos hecho porque acá hay un centro comercial que es de puro mayoristas y generalmente pasan transporte pesado. Y como las recién está sentando, les hemos dicho que tengan el cuidado, es por eso que no hemos levantado todavía los escombros. Es un logro más, gracias a la gestión de la licenciada Soledad Chapetón, honorable alcaldesa de la Ciudad del Alto, así también a nuestra principal autoridad del distrito 2, licenciado Marcelo Plata, por supuesto a los técnicos, arquitectos, ingenieros y también a los vecinos responsables de esta parte de la calle 103.